El atleta urensano del Simnasia Pontevedra, Javier Paredes, fue el ganador de la cita del corpus del circuito, correndo por urense. Paredes aprovechó su mayor fuerza en los metros finales para llevarse la victoria en un emocionante sprint con una marca de 18'55. Segundo fue el atleta del Oren Running, Óscar Ramos, con un tiempo de 18'57. Completó el podio Luis Iglesias con un registro de 19'11. La categoría femenina, la dominadora en los 5.000 metros de recorrido, fue Ana María Ocampo, con una marca de 23'28. En segunda posición, a casi medio minuto, se clasificó María Ferreiro, mientras que la tercera plaza fue a parar a manos de Ana María López.